¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se ha ido el Giddy? Somos lo menos que ilusión me gastamos Bueno, tampoco está haciendo nada Bueno, ya, claro Ojo No sé que te cago, no sé que te cago Bueno, espera Elixir, curame ¿Puedes curarme o no? Este es el mejor Antes de minardia, ¿no? Cuidando a él ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué da la puesta? Porque no hay nadie No, 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 me he chocado Enemigo a la vista Mira, voy a matar a uno entre estos Enemigo derribado Joputa, lo has quitado Machir, machir No me he chocado No me he chocado No me he chocado No me he chocado Ey, 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 Raúl Ahí, ahí, Raúl Ahí, ahí, Raúl Quédate quieto que te quedas ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¡Oh, mi puta madre! Sé exactamente dónde estás Sé exactamente dónde estás Derecha Derecha Arriba Increíble Mata de una bala, el pavo Mata de una bala, tío Mata de una puta bala Este chaval es bueno, eh Está haciendo la partida entera, el solito Hijo de la gran puta, ¿vale? Sí, más o menos Lleva la misma click que yo Tengo la misma Garci, vente conmigo Se va a poner, Garci ¿Qué? Hay una que se pone... Enfrente Ah, aquí, sí Aquí arriba Hay como una mierda ahí arriba Sí, lo sé, lo sé Ahí Buena ahí arriba, tío O sea, cuidado, eh Cuidado, Garci, Garci, quita, quita Quita, Garci, quita Ahí está arriba, Garci, está arriba No hay nadie No hay nadie Cuidado que hay otro aquí arriba, eh Venga, ahí, que bien Vale, paso, paso, paso yo primero No pasa nada Tengo el fallo, eh Vete, vete más para ahí Planta, 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 planta Plantana, planta 517 le he quitado, tío Porque me habían matado Vale, díselo, Riki ¿Yo qué? Cubra aquí, eh Cague en cubra ventana Silencio ahora Yo estoy cubriendo aquí Shiftear, shiftear ¿Por qué? Riki, aquí estoy yo Cubre todo el otro lado No, 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 no Me quedo aquí No, no, no Es que Están muy lejos No te reía Cure, corre Están quitando las Pykes, puede ser No, no 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 No Y me ha dado por nada las Pykes La mierda Yo le doy lo que te quiera Pero lo porro no ¿Veis? Son cabezones Pero los reventamos ¿Dónde? Vale, tío Vamos a ver, vamos a ver Esa es la actitud Tengo el fight Yo creo que No se esperan que vayamos a ver Augusto, ¿por qué siempre vas al contrario? Ah no, eh Un manchera Un manchera Un manchera Un manchera Puerco Cuando quieras te muevo de rabol, eh, puto calvo Silencio Por aquí vienen dos, eh Y hay uno Rula, rula, hay uno por aquí, eh Chavales, mirad eso Mirad eso, mirad eso arriba Me he cargado a tres ya Venid a ver Venid a ver Estoy solo, na' Hijo de puta, que susto me ha dado Verón, rula, ru Uno, 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 uno Ola, ala, 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 ala Ola, ala, ala Dos hechos que me ha dado Shh sh 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 shh desde ahí utiliza el flash con la E salte y utiliza el E bueno, bueno, bueno soy pura de chico carci, pero donde vas flipado que tiene que ir a la salida eh que está ahí a las paredes voy a agarrar la sacadora no, no la mire car, tío esta la derecha, esta la derecha la pua, la pua, la pua ahhh, mierda me he hecho a cuatro me he hecho a cuatro, tío me he hecho a cuatro que asco tengo el fallo, donde lo utiliza rulo, donde vais ahí eh, yo voy a ver yo voy a ver aunque no hay nadie no, yo voy a, va, mejorada, mejorada a mi ename me está haciendo todo a ti, Raúl, tío, respeta, loco se me ha pirado, se me ha pirado lo pasaremos bien vale, tranqui cuidado que aparece uno siempre, no disparéis ojo, ¿se la pongo o no? ahí estamos mirad, mira, mira, ahí parece esta si, 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 que estaba, si, que estaba estaba, estaba, que hay fuego, hay fuego amigo o no vale y uno hacia la derecha uno en la ventana yo lo creo planto a Spice me he rodeado me he follado algo me he follado algo no 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 me lleva a matar yo y yo no te he escuchado, cuidado, 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 tío, como tienes una polla en la boca todo el día, macho. Le tiró el fuego ahí arriba o no, Meriki? No, nada. Bueno, ok. Se lo quitaremos todo. Sí, perdón. Le da el panel. Venga, fuera. Falta a mí. 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 Falta. Ahora vas, y me salta. Aquí era acompañado. Celedas a matarte. Ahí adelante, loco. El bowl barrio es de los cojones en adelante. Muerto. No, por detrás. Mierda. Erick, derecha Izquierda Erick, te vas a comer un sándwich Buena Intenta pillar Fallao, fallao yo Esa copeta, loco Qué cojones, macho Copeta normal La roba normal, perro ¿Queréis que os compré algo? Tengo pasta de suerte Yo también No, no, no Paul, te compré algo No, no, no Voy a intentar darle la vuelta por aquí abajo Es que en esta Buscaba a alguien para reanimarlos A ver si la vuelvo a hacer Cuidado Va a tirar lo de siempre A ver, no fuera Hay peña ahí Sí, como siempre Tengo peña aquí en medio Me ha tirado eso Me cago en vuestra puta madre Bueno Plantar a Spike Raúl, planta Me le da un montón de flechas Está jodido Pero tío, eso no puede ir más Derecha, derecha Pansergas Un toque guard Un toque guard Hay otro, hay otro Hay otro ahí A tu izquierda Rusia, ale Rusia, ale ¿Cómo me ha matado? Ah, ya va, lo mato ¿Cómo? Un enemigo No, no Ese pavo lo dejó yo un toque Vete Raúl, jódete, jódete No te mate Vale, están desplantados Están desplantados Corre No busques la piel Grande Raúl, grande Buenísimo, niño Aquí yo lo he hecho bastante mal Vamos Sí, sí, sí Quita, coño Yo voy a B Seguramente me quedo en medio Que alguien vaya Yo voy a B también Vale, pues yo vaya ¿Qué quiere decir? No, no, no Yo voy a B O sea, siendo con el mal Vale, pues García Besa Besa Me da como vengan Toda la saga Que seguramente vas a elegir Sí, sí Bueno Vale, yo estoy cerca Gracias 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 Inicia Decisión Reprenda Ah, tú subes un bebé Perfecto Sí, básicamente Cuándote, cuándote Alma, alma Están dos enas, están dos enas Están dos enas Voy pa'cá Torro, el pavo Oh, me ha matado Hijo de puta, tío No le doy ni una bala No le doy ni una bala Ese pavo se mueve que es Dios Se mueve que es Dios Este hombre Cuchillo, Raul. Es un maldicio. Quedan 30 segundos. Corre, Ricky. Tienes que ir. Qué buena, niño. Qué buena. Corre, corre, corre. Qué reflejos. Qué reflejos. Me ha dado un toque el pavo, eh. Vamoooos. Mi marca de la casa. Grande, Ricky. Lucho, vamos, estupido. Yo te salvaba, Ricky, eh. Joder, la verdad es que... Lleva a llegar ahí y estaba yo por la pala y he dicho, eh, ¿dónde vas, pillín? Olé, olé. Vale. Van a ir a otra vez. Sobre de lejos. Lo bueno que he hecho aquí es que en plan... He hecho tiempo para recargármela, eh. Para darme vida. Yo voy a estar dentro. 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 Perfecto. Perfecto. Aviso, están en B. ¿Y es cuya, no? ¿Te las has matado? No. Bien A. Están en A y en B. Están divididos. Están en B. Muy buen Raúl, muy buen Raúl, muy buen Raúl. Carcy, quédate aquí. He ido para arriba. Está arriba, está arriba. Arriba, hay como un sitio. No se puede subir. No pases por delante y ya está. Porque no vas a poder dar. Estoy muerto, eh. Estoy muerto. Estoy muerto. Sí, aquí, aquí Raúl, eh. ¿Has matado a él, eh? Sí. Está aquí arriba, está aquí arriba. Está aquí la Spike. Tiene que venir por cojones. Cubre, cubre. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Dale para dar tiempo, eh. Qué hijo de puta, gracias. ¡Ah, mierda! Qué feo, Raúl, eh. Me paga la mierda, el cerdo. Ojo, somos uno menos y le estamos compitiendo, eh. Bueno, ya. Si lo vamos ganando. ¿Cómo se nota el level? Me quedo yo en medio. Garcy, ven, ven, ven conmigo. Garcy, ven, ven. Yo no me lo sé, tío. Pero si ves un puto gil a la izquierda. Yo qué sé. Joder, ya le he hecho daño. No, es que yo no creo que vayan a otra vez. No, es que yo no creo que vayan a otra vez. Espera, espera, espera. Garcy, Garcy, espera. Avisa, eh. Alguien es de alguien. Y nadie. Van a dar, van a dar. Si es que está contado, van a dar siempre, tío. Me lo he dado la vuelta, ya. Garcy, voy yo por respawn en esto por aquí, ¿vale? Raúl, Raúl. Tres por los menos, tres por los menos. Salgo todos. Tiene que ir a bicicleta para la, eh. Estoy contigo, Raúl. Tío, 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 tío. Uno muerto. Llega la caballería. Ostia, están todos aquí, están todos aquí. Están todos aquí, subiendo por la rampa, Raúl. Solo queda eso, solo queda eso Vale, está arriba, está arriba, está arriba Tiene que habernos ahí por la ventana Espérale, espérale, Mancera, espérale, espérale Al de tiempo es eso, Mancera Tendrías que haber aguantado, tendrías que haber aguantado Tendrías que haber medido, loco El pavo es el que se está haciendo de equipo, tío Me ha gastado la mierda esta, macho, que asco El que, el que? Que no habléis tanto y callaros, no os escucho Espérate, que te va a pegar un salto de la boya ¿Sabes que qué quieres? Va a pegar un salto de la boya, eh Vale, por ahí vienen, arriba, está arriba, no paséis por el pasillo Fuera No, 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 no Hijo de puta, loco Hostia, me he pillado Le he dado un tiro con eso Veo a un enemigo Hay uno en medio, Raun creo, eh Cuidado con esto Ayudar a Riki, ayudar a Riki, ya Está en todo senac Está en todo senac Se acabó Esto de Riki que asco daba en el franco Si, pero nadie le ayuda Viene solo está Raul Tan solo está Raul Tan solo está Raul Qué mierda es ese, Raul Esto debo yo Para que me rehusen Me he puesto la Spike, me he puesto la Spike Explosivos colocados Bueno, Raul se está botando el camping gas Está ahí colocado Se mata al solo, ¿sabes? Casi se mata al solo No, no, se ha matado al solo La verdad es que se ha hecho algo raro Si, si, si Yo creo que he intentado Mostrar que sabe las habilidades de ese personaje Y la ha fallado Si, si Raul estaba El Raul es en plan Como cuando te compras una casa Tienes que mostrárselo al cliente No, es que una Bueno, va a hacer la comparación de polvo La culo he tirado sin querer Ya Si, era muy fácil Cuidado con los blancos Yo le voy a hacer la decha en el medio Yo le voy a esperar aquí Y que le tomo el culo, tío Claro Yo aquí solo, ¿no? Bueno Hay uno ahí, hay un par ahí Esa por delante lo he muerto Lo hago para romper Vale, voy a rusiar yo Voy a rusiar yo Buenísima 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 Grandes, mis niños No me he hecho antes, ¿no? No me he hecho el último No me he hecho el último, ¿no? Yo estaba ahí quieto, esperando Y no tenía ni que participar Bien, Arce Bien hecho No, no, pero es que les habéis rusiado también Es que directamente ni ha venido Con esto aquí, Raúl Sí Escúchame, no nos confiamos de estos A, tío No, 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 no Ve a ver, ve a ver Yo estoy en el medio, por si acaso No, quedo así que... Es que la gente me va a quedar en la tuya, ¿no? Y tendría que quedar en el medio Sí Es que alguien me ha venido conmigo ahora, tío En el medio, en el medio, en el medio Está en el medio Vale, por favor En el medio Vale, por favor Erick, 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 Erick En el medio Nooo Susto Hijo de puta loco Es un trabajo malo Es igual A tu izquierda Raoul ¿Cómo? Se ha hecho invisible el Pablo Si Raoul Hace la mango y desplazar Hace la mango y desplazar Por seguro Izquierda Raoul No te creo Corre, corre Desplanta No te queda otra No te queda otra Ya esta, se acabo Es increíble Soy una mierda No, es una mierda no La verdad es que lo ha hecho muy bien Raoul Está follado, está follado vivo Ha hecho la baitea de ir por ahí Se ha ido para medio No es que tampoco lleva tantas kills Sería que lleva más tío Ya le he gastado Si es que no fallo Que alguien vaya así Dejando a mi en medio Por favor Yo creo que van a volver ahí A ver A ver A ver Si O sea Es que no hay 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 Están en B? Están en medio Ostia, están joderos Están todos en medio, vale, calma, calma, calma Maxir, Maxir, los lupes ahí de cara todo Silencio, silencio Suben Garcito, suben Tío, vaya, soy malísimo, tío Le hago un tiro solo Mal le he hecho Buena Raúl, buena Arriba Mal Sergas Arriba Mal Sergas Fue grande Fue grande Le he hecho de baiteo, eh, con el Con el... Es difícil, está ahí Está la spike ahí, está la spike ahí No, no, Raúl, no, no No vayas, Raúl, no vayas Sí, Mal Sergas A izquierda, Raúl, sí, sí, izquierda, izquierda Viene por ahí Vale, Raúl está en medio Raúl está en medio Va a aparecerle No, Raúl, no, Raúl, no vayas Buenísima Vale Escúchame, ah, loco, ah, Garci Nada, nada Garci, ah, loco Voy Salgamos de caza Para, 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 para Para, para, para A ver si me, Erick, me puedes curar desde ahí o no Esta nena Una polla Una polla Ah, tío, me matan, hijo de puta Tío, 134, tío Hijo de puta Uno muerto He matado al bueno, he matado al bueno Hijo de puta Chavales, necesito ayuda a Naya Chavales, necesito ayuda a Naya Vaya puta Nada, me mata Le he quitado 145, está a 5 de vida, tío Está a 5 Cuatro tiros en el pecho y uno en las piernas No le mato Me, me, me he alineado muy bien Spy colocada De nada De nada mansergas, de nada Corre Corre que después tienes que matar a tres No, si, ya la han pillado, ya da igual A la izquierda, si, si, a la izquierda hay uno No, tío, voló con ese fusil, loco Ay, qué asco Deja a una rada, tío, te deja Uy, Raúl, lo a ese le he dado bala también No Llevo 21 kills Otra vez, ya le he gastado Joder, no falla, tío Es que, en verdad, estamos igualados de kills, eh Más o menos Eric, 27, yo 21, 14, 13 En plan Pa' ser, pa' ser cuatro Mira los demás Mira los demás Hombre, el Eric ha matado al doble que tuve Fuera de mi hogar Mi pirámide que me requieren comparado con los otros Como tengo franco, me folla, eh Vaya, vale, vale Quiero, 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 quiero Vaya, por aquí, está aquí detrás Llamo a los dos, eh Vamos tranquis Es que no pueden ir, o sea, B Tenemos que ir, o sea, del medio y uno en B En B Porque en B tras 5 Raul, ¿qué traes? Buena, García Puto García, eh Susto, hostia puta Está aquí en las paquillas, está aquí en las paquillas No, mierda, mierda Yo no sé si habéis visto lo que me acabo de hacer No, 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 no Mierda, otra vez, tío La mierda, que no me cambia la pistola Izquierda No, 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 no Estaba la de vida, o sea Vale, tío Vale, tío Vale, me pido que ahora No me cambia la pistola, que me pasa de largo, tío No estaba nada, tío O sea, no puedo Vete, hijo, compré algo Dejadme a mía, dejadme a mía Sí, yo también, dejadme a mía, tío Mira, se me da muy bien Es que B se me da, B se me da muy mal No entiendo por qué Tengo la ulti y le voy a meter la ulti No vas a empezar Eh, eh Raúl, cuidado que no salte arriba, eh La pava, eh ¿Qué pava? La que piga el salto arriba, tío Y se queda en el muro Vale, bueno, vale No lo he dicho, eh De la partida Están en la Vale, me cargó Vale, me cargó Me ha tirado la puta de la comida entera, tío Juego Están arriba Arriba, arriba Marcela, fuera arriba Macho, macho Macho, macho Queda un enemigo Aquí también hay alguien arriba Bloqueando visión ¿Qué es eso loco? Mira, yo lo tiro yo Mira, mira derecha, mira derecha, mira derecha, mira derecha Quedan 30 segundos No entres hasta que llegue yo Vamos los dos juntos Vale, ves tú por ahí Vale, entra ya Está ahí al fondo derecha, ¿no? Cari, te pones a la derecha rápido ¡Mierda! ¡Han matado el aire! ¡Corre, corre, Mancera! ¡Corre, corre! ¡Las paisas, corre! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Mancera, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya está, corre, corre, corre Vamos a dar tiempo ¡Sí, sí, 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 qué le das, sí, qué le das ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Madre, por el pelo un calvo! Dios mío, loco, madre mía El mejor fallo que utilizar es la vida, Julio ¿El mejor o el peor? El mejor o el mejor ¿Cómo va a ser el peor, Garci? El último que ha usado Deja pasar aquí Déjame aquí, déjame, Garci Yo te tiro la bomba No, sí, yo me voy para abajo Vas a haberme equivocado de sitio Voy a tirarle esto primero Para que no pase No, no, que pasa ¿Viene o no? ¡Ojo que va! No, no, van a ver, van a ver, van a ver Sí, sí, todos, todos ¡Joder! ¡Joder! Silencio Silencio, por favor Yo voy para aquí, esto para el túnel Ahí están aquí, los tengo pasando adelante mío Vale, vale, voy a echarte la mano Tira, 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 tira Tengo que recargar, me voy a quedar sin balas Tiene que ir Va a ser que son cuatro balas ¡Shh! ¡Corre, corre, corre! silencio voy a ir voy a ir hago la te izquierda ajusta a la te izquierda joder, mira, mueve esponja mueve esponja, me he encontrado mueve esponja, tres balas en el pecho tres balas en el pecho, tío, no more ¿y en la otra o una? el horror este es un piso joder, ¿lo ganamos o has volado por culo? siendo uno menos, tío lo que queráis pide vamos medio llevo ya bueno, no, voy medio creo que una repetir B, quedan dos en B quedan dos en B y yo no bueno, pues no, quedan yo en medio no, no, me quedan yo en B van a hacer la de la granada, creo vale, están ahí, vienen a vienen a están en a, están en a, chavales todos a Raúl, ayuda Raúl, ayuda muerto muerto este es esto de vida, chavales venís no, no no, no muero 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 bueno no, están a ¿ estão a la a la derecha, a la derecha a la derecha Spike plantarás Si Raul al fondo Corre, corre, la Spike desplantar Correte y desplantar Vale, con uno desplante y otro cubra Ah vale, ya están muertos Con uno menos Con uno menos chavales No, menos mal que te revivio También, también Muerte súbita Muerte súbita Al medio, al medio Yo voy a Vale, escúchame, yo hubiera en medio No, no, pero Raúl, tienes que ir al medio Pero no a este medio Aquí no, aquí no Aquí no que nos tiran granadas Tienes que ir al otro Tienes que ponerte ahí Que acá te tiran una granada Y te follan No, que escúchame, antes Al medio aquí, el de la granada Al medio aquí antes Ya, pero ahora van a venir al medio Aquí es la que le sale bien Estamos muy separados, eh, yo os digo eso Esta partida la resuva a Youtube No te pongas ahí, no te pongas ahí, Garthi Apunte, ponte, cubriendo por aquí Shhh, shhh, shhh Erick está medio Sí, 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 sí Van a ver, van a ver Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Ahí vienen, 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 Erick, eh Están aquí conmigo, eh Al menos Vaya Erick, eh, vaya Erick Qué bien lo he hecho Me has cegado He metido un muro, tío No sé ni cómo Salgo o no Escúchame, que a veces tiene que haber Porque como rotina estamos jodidos Erick, muero tú por el filo rompera, ¿no? Eh, tú quédate ahí, por cierto No quiero yo ver que la rompera ¿Qué coño están haciendo, tío? Chaval, chaval, chaval Quédate, quédate, apoyo Están rotando Que alguien se quede en bay Voy pa, voy pa Vale, 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 vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos pa' la spike, todos a la spike, todos a la spike Hay ocho aquí, hay ocho aquí Hay ocho aquí, hay ocho aquí Hay ocho aquí, hay ocho aquí Todos a la spike, todos a la spike, vamos Raúl Pujo el cuchillo, pujo el cuchillo Vamos rápido Vale, marcar dónde con la zeta Marcar dónde Erick y cura, erick y cura Erick y cura Vale, está aquí, está aquí, está aquí Aún creo, eh Calla, calla, calla Shhh, 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 shhh Han cogido, han cogido Ya, irá, irá Silencio Si no tienen la spike, ¿no? Sí, la tienen, ya La han cogido, la han cogido, les da tiempo Mierda, ganó Vale, dos por cada lado Dos por cada lado Son dos, eh, somos cuatro nosotros A nuestro padre Van ganas, ganas, ganas Raúl y Pepo No puede ser, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy Qué liada Ahí, 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 ahí Corre, corre, la spike, la spike, la spike No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser 31 kills, el erick Vamoooos 24 kills Vaya partidaza Vaya partidaza Vaya partidaza, loco Vaya partidaza, chavales, vaya partidaza Dice nooo, qué pasa, Nati, qué pasa Aunque haya quedado el último Vaya partidaza 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 Espera, ¿y si cancelamos y me he hecho un cigarro? No. Drogas no. Bueno, da igual, va. Tira. Primeras, Andrés. No me hacía. Sí, que te has sacado lo que viene siendo un poco en mi hombro, ¿no? Sí, bueno. En mi día a día, ¿no? En mi día vas a la oficina. Lo importante son... Estos son dos, ¿no? ¿Tú en San Juan sales o qué? No sé. La verdad no sé qué vamos a hacer. ¿Tú qué harás? Salir, salir. Tienes que salir, ¿no? Sí, supongo que sí. No sé. Yo me iba a ir a una casa, pero claro. Me iba a ir a esa casa mintiendo a mis padres. En plan, como que me iba a casa a un amigo. Y no. Entonces, tenía que pagar 30 pavos. Y si desaparecen 30 pavos de mi cajón y lo ven, algo falla. Trate de hecho, no me lo juego. Entonces, le he hecho al día que iba a hacer. Yo iba a ir a... O con el grupo secundario nuestro. O con el Arnau, la Paula y tal. Y me ha dicho que de cualquier manera, si quiero ir con él, que se lo diga. Claro. Porque a lo mejor van a la casa, le da a Paula Ortiz. Le he hecho yo en plan, tío, pero yo a la Paula, en plan, me la conozco y tal. La salgo cuando la veo, pero no... Ya, de qué va es, ¿no? Y me dice, no, no, tranqui, tranqui. Si por mí lo hace. Ya sabe que tú eres mi mejor amiga, no sé qué. Y le da igual. Y ya, pues no. ¿Vas a Paula? Yo es que creo que me voy a ir a Castefa. No sé, no sé qué va a volver. ¿A dónde te vas a ir? A Castefa, pero no sé. No sé, porque creo que han cerrado la... La... No sé, como... La yla. Ah. Pues no sé si la cierran o no. Yo creo que la he cerrado. A ver, pues no vengan estos, ¿vale? A ver, venga. Estos, chavales. Marco. ¿Qué pasa? Raúl. 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 ¿Qué quieres? ¿Qué vamos a decir en San Juan? Buena pregunta. ¿Vais a comprar pretas dos este año? No. Tenemos una Dark Arts. ¿Qué? Tenemos una... A ver, es que ahí me ponde, pero no me voy a gastar pastas en petardos, la verdad. ¿Qué es eso? Yo voy a traer un moro, tío. Cogerlo. Que explote. Es muy pesado, tío. Es chico. O sea, ahí no pude mucho tirar petardos, pero es que no me voy a gastar... O sea... Yo, yo, lo que me ha dicho al Sergio, yo voy a comprar una caja petardos por si el Barça ha ganado. Que va. Barça ganó la puta. Por tirar algo. Dios, ¿qué tal esta mierda? Raúl, ¿qué tal los granos? ¿Los? Los granos. Buah, ahí van, bro, ahí van. ¿Tan ahí, ahí? Sí, deja de buscar. ¿Otra vez? Sí, he dejado. ¿Para? Es que estaba en el mancherra fumando. Joder, macho. El drogadicto. ¡Manserga, drogadicto! Yo creo que me he chocado y me piro. Estoy cansado de la silla, tío. ¿Cuánto rato ya has de la silla, tío? Se llevo honrado, tío. Yo creo que su país está en el MVP. Yo creo que me voy. ¿Ha sido con el Arnao y el camarilla Raúl? No, no, no. Si no tengo ni mi bici está pinchado. Claro. De verdad. Te he puesto, te podríamos... Ah, ya has quedado, vale. ¿Querés ser que hoy hemos subido a Sanra? No, si creo ni a nadie. Mañana, es que yo mañana... No, mañana no. No, ya, ya, ya. Pero mi plan de mañana era ir a las barras y luego a la playa. Porque bueno, no tengo bici. Pues caput. Mañana por la mañana la voy a llevar al decalón. ¿Pero has hecho todo? Hostia, hostia, hostia. Me acaban de llegar seis correos de YouTube reclamándome derechos de autor. Vamos. ¿Por qué? Por el Eurotrack, claro, porque pongo la radio. Mira, contenido de la ruta, lo malo, Operación Triunfo. ¿Qué más me han reclamado? What a feeling. Cricking me. Gasolina. Me han reclamado gasolina, tío. No vale. Piensa en tú que me voy a ir. Piensa en tú, mira. Claro, yo que sí. Lo peor es que todos en el mismo directo, tío. No, no. Son dos. No hay un motivo para que darme. Ya me tampoco me cunde, la verdad. Bueno, vámonos ya. Dejamos a Marcela solo. Lo hacemos la trola. Oye, oye, va todos pa' fuera, todos pa' fuera. Venga, chavales. Venga, por favor. Buenas noches. Rápido, todos pa' fuera, todos pa' fuera. No, no, no. No, no. ¡Gracias!